Ante la necesidad y demanda de un centro de estudios de educación media, la Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción, Fundemac, en coordinación con Cooperación Internacional y la Alcaldía Municipal de Chilanga, iniciaron el proyecto de construcción del Instituto Nacional de ese municipio, el cual ya muestra significativos avances en su construcción. Hay mucha población allá en Chilanga que ya tiene el noveno grado, entonces se vio una necesidad de implementar lo que es la educación media. En este sentido se ha gestionado la construcción de un instituto por parte de la Alcaldía, Ayuda en Acción y Fundemac. El avance va muy bien, ya estamos en el segundo nivel, construyendo ya el segundo nivel y esperamos que estará inaugurando, si todo va bien, la segunda semana de marzo. La inversión sobrepasa los 300 mil dólares, sin embargo, más allá de la construcción de la obra física, pretenden basar la atención a los estudiantes en dos ejes importantes que permitan una enseñanza y aprendizaje de manera integral. La inversión en total son de 326 mil 184 dólares, de los cuales la Alcaldía Municipal hay que agradecer al Consejo Municipal en Chilanga, que está aportando la cantidad de 121 mil dólares. Fundemac y Ayuda en Acción está aportando la cantidad de 36 mil 586. Y el gobierno de Asturias, que gracias a la gestión que ha hecho Fundemac, junto con lo que es Ayuda en Acción, se ha logrado que el Principado de Asturias en España dé alrededor de 168 mil dólares. El proyecto este que estamos desarrollando lleva dos componentes más. Un componente de calidad educativa, capacitar a los profesores que estén ahí, para que imparta una enseñanza de calidad en la educación media y un componente de género, promover los derechos de la mujer entre los jóvenes y los niños del municipio de Chilanga. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de la comuna, los que aportaron una cantidad significativa como contrapartida, pero consideran que vale la pena, ya que generará múltiples beneficios sociales y económicos al municipio. Porque no solamente es la parte educativa, sino que están inmersos otros elementos. Y decirle que la gente del municipio de Chilanga se siente bien contenta, porque se va a poder ahorrar dinero en sus hijos, en el traslado, la comida. Y recordemos que ya para ir a San Francisco Botera, pues siempre tiene que almorzar también el alumno, y todo eso ya es un ahorro. Bueno, aparte de eso, como le digo, un proyecto bastante innovador, porque no se ha pensado solamente en la educación, ¿verdad? Sino que también en el transporte, se va a ver beneficiar la cooperativa de transporte, se van a abrir algunos comedores, algunos cafetines que van a ser beneficiados, y eso pues es desarrollo, ¿verdad? Desde su llegada al departamento, Fundemax se ha caracterizado por su apoyo a la educación, y creen que es posible hacer más si tanto las instituciones como la empresa privada unieran esfuerzos. Vamos a seguir apostándole, ¿no?, a elevar lo que son los niveles educativos de Morazán. El promedio educativo es de cuarto grado prácticamente en la zona rural, y en la Fundación nos hemos propuesto elevar este nivel educativo para que haya mayor inversión y para que la gente pueda acceder al mundo laboral, ¿verdad?, y se pueda desarrollar como personas. Promover un programa de apadreamiento de becas en Estados Unidos, en Canadá. Ya hemos empezado y esperemos que este programa de apadreamiento de becas pueda contar con los fondos necesarios internacionales y nacionales para que podamos seguir dando becas en todo el departamento de Morazán, que es una petición que muchos alcaldes y muchas personas siempre nos hacen. Yo invitaría a la empresa privada, invitaría al Ministerio de Educación, que pudiéramos implementar otro instituto de calidad de educación media en la zona norte. Así tendríamos mayor acceso, o tendrían mayor acceso todos los jóvenes. Yo quiero invitarles muy seriamente a lo que es la empresa privada y también al Ministerio. Son proyectos muy caros, pero si se hacen con tiempo y se elaboran bien, sí se puede conseguir estos fondos para hacer esto. Ellos esperan que a inicios del mes de marzo la obra esté concluida para su inauguración. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias.